¿Qué es la muerte? El psiquiatra y doctor en medicina y filosofía Raymond Moody es hoy famoso en todo el mundo a raíz de que en los años 70 sacó a luz un libro, Vida después de la vida, en el que narraba muchas de las experiencias que le habían contado sus pacientes sobre el más allá, cuando habían sido dados clínicamente por muertos. Yo lo tuve este libro. Y la verdad es que te dabas cuenta de la gran cantidad de experiencias narradas, pero él también sacaba una serie de conclusiones al respecto. Pero bien, sigamos. En la actualidad, este tema ha sido estudiado por numerosos investigadores de todo el mundo. Cardiólogos, psiquiatras, pediatras, anestesistas, psicólogos, teólogos, sociólogos y otros muchos especialistas médicos o estudiosos de otras disciplinas. Todos están de acuerdo en que estas experiencias son reales y que no son fruto de alucinaciones o de imaginaciones arbitrarias. Es curioso. Ellos llegan a la conclusión de que esto sucede realmente. Atención, aquí cabría matizar. ¿Sucede realmente o es lo que realmente la persona ve y no sucede? ¿Qué es muy distinto? Sigamos. ¿Qué es muy distinto? Es un personal médico que intenta reanimarlos. O sea, es como si salieran del cuerpo, ¿vale? Al cabo de un tiempo, pueden tener la impresión de entrar por un paso estrecho que suelen describir como un túnel oscuro. Y mientras avanzan por él, ven una luz brillante al final del mismo. Cuando entran en esa luz, los baña y los consuela una sensación de amor y de paz imposible de describir, un sentimiento de alegría inefable. Es frecuente que se encuentren dentro de esa luz con parientes suyos o con otros seres queridos que hayan muerto, como si vinieran para darles la bienvenida. Algunas personas advierten algo que consideran una frontera o un límite que separa el mundo de la vida corriente de un reino que está más allá de la vida tal como la conocemos. Cuentan que esta zona de demarcación da la impresión de estar cargada de energía, curioso, ¿eh? Estar cargada de energía y de ser dinámica en el sentido de que ellos advierten que si la atraviesan no serán capaces de volver atrás. Ya estarán en el otro mundo, ¿vale? Quiero deciros una cosa. ¿Os habéis preguntado por qué todas las personas que pasan por esta experiencia, todos es como si fueran, por decirlo de algún modo, al cielo? Es curioso que ninguno narra esta experiencia diciendo que cuando llega al final se encuentra un montón de demonios que se lo van a zampar o lo van a quemar, a darle de... Y no, todos precisamente hayan hecho lo que hayan hecho en sus vidas, todos terminan la mar de bien. Bueno, ya sospechoso, ¿no? Porque entonces parece ser que todo el mundo va a ser salvo. No importa lo que tú has sido o hayas hecho, es igual. Puedes ser salvo. Seguro, vamos, viendo estas experiencias. Sigamos con todo esto. Es curioso la parte que dice que es un lugar cargado de energía, ¿eh? Ya hemos visto una vez más la relación tema-energía con todo esto, ¿eh? Una vez más. Vamos a seguir. Cuando estas personas se adentran en sus experiencias próximas a la muerte, pueden ser conscientes de una presencia amorosa y luminosa, de un ser de amor y luz que las acompaña a lo largo de una revisión panorámica y extraordinaria de sus vidas. En esta experiencia se pueden manifestar todos los detalles de la vida, con vivos colores, mientras la presencia amorosa de luz les ayuda a comprender la vida que ahora, al parecer, toca su fin. Es frecuente que, llegados a este punto, las personas no deseen regresar a sus vidas, pero que el ser de luz o sus seres queridos les hagan saber que no les ha llegado el momento de morir y que deben volver, porque les quedan cosas pendientes que realizar. O bien, se les plantea la posibilidad de elegir entre seguir adelante hacia el reino de la luz o regresar a las vidas que estaban viviendo. O sea, mira, puedes elegir, ¿qué quieres? ¿Te vas para adentro o te vuelves? Bueno, está bien que encima te lo pregunten, ¿no? Es un detalle. Yo os diré, en este caso, mi propia experiencia. Yo no he estado muerto clínicamente, nada parecido, pero recuerdo que cuando tenía unos 20 años, un poquito más, tuve un accidente con el coche, dio unas vueltas de campana, y recuerdo que en el momento en que estaba ya dando las vueltas de campana, eso que dicen de que tu vida pasa por delante en un momento, os puedo asegurar que a mí me ha sucedido. Es cierto. O sea, no sé, deben ser fracciones de segundo o segundos, no lo sé. Te pasa toda tu vida rápidamente. ¿Sabes? Yo en esos momentos recuerdo que me iba hacia mi casa y pensé, ostras, ya no veré más a tal persona. Porque ya me veía muerto. Mentalmente es lo que me pasó por la cabeza mientras me estaba sucediendo esto. Y mientras yo estaba pensando esto, toda mi vida iba pasando en un momento. Y lo recuerdo con una sensación muy sorprendente. O sea, no es necesario que te pasen 20 años de filmación de tu vida minuto por minuto ni segundo por segundo. En un momento lo notas todo. Pero es curioso. Bueno, quizás es que yo no llegué a este punto y no vi este túnel ni nada parecido. Pero sí que es cierto. A mí me llama la atención, al menos, que curiosamente a estas personas les pasa que ven toda su vida allí, pero les suceden otras cosas más. A mí no, a mí solo me pasó lo otro. Es curioso, ¿no? Luego veremos qué puede haber más con todo esto. El elemento común, quizás más increíble, de los relatos que he estudiado y con toda certeza el que mayor efecto ha producido en el individuo, es el encuentro con una luz muy brillante. Lo típico es que, en su primera aparición, la luz sea débil, pero rápidamente se hace más brillante hasta que alcanza un esplendor sobrenatural. Los entrevistados dicen que esa luz no daña la vista, ni deslumbra, ni impide ver las cosas que lo rodean. Todos afirman que es un ser personal y que tiene una personalidad bien definida. El amor y la calidez que emanan de él hacia la persona que está muriendo carecen de palabras para expresarse, pues ésta se encuentra totalmente rodeada y poseída por él. Muy a gusto y totalmente aceptada en su presencia. Siente una irresistible atracción magnética ante este ser. Una atracción inevitable. Poco después de la aparición, el ser comienza a comunicarse con la persona que está sufriendo la transición y pregunta, ¿estás preparado para morir? ¿Estás listo para morir? ¿Qué has hecho en tu vida? Todos insisten en que la pregunta no se plantea en absoluto como condena. Todos están de acuerdo en que no dirige la pregunta para acusarlos o amenazarlos, pues sin importar cuál vaya a ser la respuesta, siguen sintiendo la aceptación y el amor total proveniente del ser luminoso. La cuestión les hace pensar en sus vidas. Veamos algunos informes. Oí a los doctores, cuando dijeron que había muerto, otro caso. Otro caso. Floté a través del techo hacia una luz blanca resplandecedora. Era muy hermosa y muy brillante, pero no me hacía daño a los ojos. Era una luz de comprensión y amor perfectos. A mi mente llegó el pensamiento, ¿me amas? Sospecho que la connotación de lo que la luz dijo fue, si me amas, regresa a la vida y completa lo que iniciaste en ella. Durante todo este tiempo, tenía la impresión de estar rodeado por un amor y una compasión irresistibles. ¿Recordáis quién dijo, me amas? Jesús también, ¿no se lo dijo a Pedro? Otro cliente dice, sabía que me estaba muriendo y que nada podía hacer. Estaba fuera de mi cuerpo. No me cabía la menor duda, pues podía verlo en la mesa de operaciones. Entonces vino esa luz brillante. Parecía un poco apagada al principio, hasta que se convirtió en ese enorme haz. Era una tremenda cantidad de luz. Me daba calor y me invadió una cálida sensación. Era de un blanco brillante y amarillento. Tremendamente brillante. Luego me preguntó si estaba listo para morir. Era como hablar con una persona, aunque no había allí ninguna. La luz hablaba conmigo sonoramente. O sea, una luz hablando con él. Pienso ahora que la luz que me hablaba comprendía que no estaba preparado para morir, que se trataba más de probarme que de otra cosa. Desde el momento en que la luz me habló, me sentí muy bien, seguro y amado. No es posible imaginar ni describir el amor que llegaba hasta mí. Era agradable estar con esa persona. Y tenía sentido del humor. Encima, tenía sentido del humor. Bueno, esto ya es la pera. La inicial aparición del ser luminoso y sus preguntas constituyen el preludio de un intenso momento en que el ser presenta a la persona una revisión panorámica de su vida. Es extraordinariamente rápida. Esos recuerdos de la vida se suceden unos a otros a gran velocidad en orden cronológico. Otros dicen que el recuerdo fue instantáneo. Sea cual sea la forma en que lo expresan, todos están de acuerdo en que la experiencia transcurre en un instante de tiempo terrestre. A pesar de la rapidez, mis informantes están de acuerdo en que la revisión, casi siempre descrita como una exhibición de imágenes visuales, es increíblemente vívida y real. Hasta las emociones y sentimientos asociados con las imágenes pueden ser experimentados de nuevo conforme van pasando. Algunos de los que yo he entrevistado afirman que, aunque no pueden explicarlo, el hecho es que todo lo que habían hecho en la vida estaba en esa revisión, desde lo más insignificante a lo más significativo. Algunos lo identifican como un intento educativo por parte del ser luminoso. Elisabeth Kubler-Ross, psiquiatra y doctora honoris causa por 20 universidades, ha estudiado 20.000 casos a través del mundo de personas que habían sido dadas clínicamente por muertas y volvieron a la vida. Ella dice Cuando dejamos el cuerpo físico, hay total ausencia de miedo, ansiedad o pánico. Experimentaremos una plenitud física y estaremos plenamente conscientes de nuestro entorno, sea en la habitación de un hospital o en la escena del accidente o en nuestra propia habitación después de un ataque al corazón. Nos daremos cuenta de la gente que trata de resucitarnos o de la gente que trata de rescatarnos del accidente, etc. Esto suele ocurrir cuando los médicos nos dan físicamente por muertos, ya que no hay signos vitales. En nuestro cuerpo espiritual, experimentaremos una totalidad, pues si nos amputaron una pierna, sentiremos que tenemos las dos, o si éramos mudos, podremos hablar, o si ciegos, podremos ver o caminar, si éramos pacientes en silla de ruedas. En nuestro cuerpo espiritual, no hay dolores ni limitaciones físicas. Después serán conscientes de la presencia de otros seres a su alrededor, que los guían y les ayudan. Las iglesias hablan de ángeles guardianes, otros los llaman guías espirituales, ya estamos. También sentiremos la presencia de seres queridos, que nos precedieron y están muertos. La presencia. Nosotros no moriremos solos. Después que nos encontramos con nuestros seres queridos y nuestros ángeles, se pasa por el túnel. Algunos dicen pasar por un río o puerta. En mi experiencia personal, dicen, pasé por un paso de montaña con flores silvestres. Bueno, mejor que pasar por un túnel, ¿no? Como si fuera Heidi. Después de pasar el túnel, o el paso que sea, viene la luz. En presencia de la luz maravillosa e inolvidable, que la mayor parte de la gente occidental llama Cristo o Dios, nosotros somos envueltos en un amor incondicional, lleno de ternura y felicidad. Es un ser de total e incondicional amor. En su presencia, nosotros nos damos cuenta de lo que deberíamos ser y de cómo deberíamos haber vivido. El ser de luz es extremadamente brillante y cuanto más te acercas a él, más te abraza con el amor más grande e indescriptible que puedas imaginar. No hay palabras para expresar lo que se siente. Quien tiene esta experiencia cercana a la muerte solo puede ver esta luz por un momento, pues después debe retornar. En presencia de esa luz llegarás a conocer que toda tu vida de la Tierra era solamente una escuela para aprender ciertas lecciones especiales. En presencia de esta luz, tú debes mirar toda tu vida pasada hasta los más mínimos detalles e incluso las consecuencias de tus pensamientos, palabras y obras. Durante la revisión de tu vida terrenal, te darás cuenta de que has desperdiciado muchas oportunidades para crecer en el amor. En ese momento, nuestros guías o ángeles guardianes, nuestros seres queridos que ya han muerto, estarán con nosotros. Nosotros hemos verificado esto sin lugar a ninguna duda y digo esto como científica. Mirad una vez más la unión del mundo científico con el mundo espiritual. Siempre habrá alguien para ayudarnos en ese paso de la muerte al más allá. La mayor parte de las veces es la madre o padre, el abuelo o el hijo que murió antes o también gente que tú conocías y no sabías que ya había muerto. Una niña de 12 años compartió conmigo su experiencia de felicidad al sentir que le salió al encuentro su hermano, quien la acogió con gran amor y ternura. El único problema era que no tenía ningún hermano. Pero al contárselo a su padre, este se echó a llorar y confesó que ella sí tenía un hermano, que había muerto tres meses antes de que ella naciera y nunca le habían hablado de él. Y allí estaba. Por otra parte, en el más allá, se acaban las limitaciones de este mundo. Los ciegos pueden ver, los sordos oyen y los mudos hablan otra vez. Una de mis enfermas tenía esclerosis en placas, dificultades para hablar y solo podía desplazarse en silla de ruedas. Lo primero que me dijo al volver de su experiencia fue, doctora Ross, yo podía bailar de nuevo. Las niñas, que a consecuencia de una quimioterapia han perdido el pelo, me decían después de una experiencia semejante, tenía mis rizos de nuevo. Las mujeres que han padecido la extirpación de un seno recobran su habitual normalidad. Todos están intactos, son perfectos. ¿Os habéis dado cuenta también del detalle arriba de esta página? Cuando dice prácticamente que lo que les están haciendo es pasando por un juicio. Fijaos, ¿cuándo va a ser el juicio? Va a ser cuando se termine toda la historia de esta humanidad y mil años después. Donde se decreta ya finalmente cada uno, aquí o allá. Antes, en la segunda unidad de Jesús, ya ha habido un juicio previo, que en la Biblia nos habla, el juicio investigador, que ya determina quién es salvo y quién no. Pero en ningún momento se nos dice que nosotros estemos así presentes, justo cuando nos morimos. Bueno, veamos un poco más de detalles. Un ejemplo. Vi que era ciega de nacimiento y a sus 20 años, como resultado de un ataque de apendicites, tuvo una experiencia NDE y otra cuando tenía 22, por causa de un accidente automovilístico. Ella dijo que solamente en estas dos experiencias ella pudo ver como si estuviera sana y pudo contar con claridad todo lo que vio. Observó las calles de la ciudad y todo le resultó nuevo y confuso. Tuvo un maravilloso sentimiento de libertad y de paz. Vio un campo iluminado, cubierto de hermosas flores, donde vio a dos niños que habían sido sus amigos cuando estaban en la escuela de ciegos. Ellos habían sido retardados, pero aparecían llenos de vida y salud, sin sus limitaciones mentales. También vio allí a otras personas que había conocido en la vida, como a su abuela y a su cuidadora. Pero cuando quiso acercarse a ellas, una figura luminosa se lo impidió. Vicky cree que era Jesús, que a continuación le hizo ver toda su vida como en una película. Después regresó a su cuerpo. Antes de estas experiencias, ella como ciega, solo tenía sueños de comer, tocar piano, cantar, gustar cosas y tocarlas, oír, pero nunca había tenido sueños con percepciones visuales como las tuvo en estas experiencias del más allá. ¿Os habéis fijado también que dice que todas las personas que tenían algún tipo de disminución física o mental, allí están de maravilla? Según la Biblia, ¿cuándo sucede eso? Pues precisamente cuando el pueblo de Dios es salvado, es llevado al cielo y todos ya están en plenas condiciones. Y cuando se describe la vida en la Tierra Nueva, se describe exactamente que todo el mundo estará súper bien. En cambio aquí, ¡pam!, es automático. Bueno, sigamos viendo. Otro caso es el de Brad Burroughs, que también era ciego de nacimiento y que fue entrevistado cuando tenía 33 años. Él cuenta la experiencia que tuvo a sus 8 años en 1968. Por efecto de una neumonía, se le paró el corazón durante unos 4 minutos. Sintió que flotaba sobre el techo, vio su cuerpo sin vida y observó que podía ver todo como una persona sana. Pudo ver la nieve por los campos con perfecta claridad. Después pasó por un túnel y salió a un campo iluminado por una luz muy fuerte y hermosa. Allí oyó una música maravillosa que parecía alabar a Dios y encontró un ser de luz del que emanaba un amor total que le dijo que debía regresar. Habéis visto que muchos hablan de Jesús, ¿no? Que es seguro que era Jesús el que estaba allí. ¿Recordáis cuando hablamos hace un poco tiempo atrás de cómo se va a manifestar Satanás haciéndose pasar por Jesús? ¿Cómo se describía? Precisamente así. Como un ser de una bondad impresionante que todo el mundo se siente atraído hacia él. Así simulará ser Jesús. Bueno, será otra casualidad más. Sigamos viendo. María Simma, la gran mística austriaca, dice que cuando se le aparecen las almas del purgatorio están totalmente sanas e íntegras. Ahora ya nos aparece hasta el purgatorio y encima de una mística. ¡Qué cosas, eh! Como si existiera el purgatorio. Las deformaciones o cicatrices han desaparecido. Dice, una vez se me apareció una persona que había sido muda en vida y me hablaba perfectamente. Aquellos que en esta vida debían ir en silla de ruedas caminan perfectamente. Allá no hay silla de ruedas. Todas las imperfecciones físicas han desaparecido. Como podemos ver, estas experiencias del más allá de la muerte son tan reales que marcan la vida futura de la persona y tienen un efecto transformador positivo. Claro. Una vez has pasado por esta experiencia, tu vida cambia. no puedes volver a ser el mismo. Y esto parece ser que es muy positivo. Positivo. ¿Os estáis quedando con el concepto de, valga la redundancia, de todos los conceptos que le quedarán a esa persona de por vida? ¿De lo que sucede después de la muerte? Y eso es positivo, según nos dicen. Entre los efectos positivos más frecuentes suele darse el no tener miedo a la muerte y saber que la tarea más importante de la vida es amar y hacer el bien a todos. Qué bonito, ¿eh? Claro. Sin embargo, hay que aclarar que no todas las experiencias son positivas, aunque algunos investigadores solo hablan de estos casos. También se dan en una pequeña proporción casos de personas que no han visto al ser de luz ni han sentido su amor y, en cambio, han vivido momentos de tristeza y angustia en un mundo oscuro y tenebroso que muchos identifican como el infierno o el purgatorio. Ah, sí que hay. Todos los que hemos venido hablando eran muy celestiales, pero, en cambio, estos... ¡Uf! Esto es mal. Entonces, ah, nos está ya demarcando que sí, que evidentemente hay un cielo, un purgatorio, un infierno. Vamos a seguir viendo. Según una encuesta realizada en 1982 por George Gallup, ocho millones de norteamericanos habían tenido algún tipo de experiencia en el umbral de la muerte. Muchos solo habían llegado a salir de su cuerpo y regresar sin experiencias más profundas. Otros, un 23%, habían tenido encuentro con otros seres, ángeles o familiares. Un 32% había tenido revisión de vida y había sentido el amor del ser de luz, que los cristianos suelen identificar con Jesucristo, otros como Dios, los musulmanes como Alá. Y solamente un pequeño grupo había tenido experiencias negativas. Entonces, no sé, ¿os dais cuenta? Unos ven a Jesús, Dios, otros ven a Alá, porque son musulmanes. ¿Os dais cuenta cómo cada uno coge según sus creencias? ¿Es lo que ve? Ya raro, ¿eh? Por supuesto que estos datos pueden ser relativos, pues los que tienen experiencias negativas normalmente no quieren compartir su testimonio con otras personas y los ocultarán, haciendo así difícil tener una idea exacta de la realidad de sus experiencias. Lo cierto es que aunque hay una mayoría de experiencias positivas, también hay otras negativas. Por supuesto que estos datos pueden ser relativos, pues los que tienen experiencias negativas normalmente no quieren compartir su testimonio con otras personas y los ocultarán, haciendo así difícil tener una idea exacta de la realidad de sus experiencias. Bueno, repito lo mismo aquí. Ahora bien, tanto las experiencias negativas como las positivas son transformantes. Todas transforman, ¿eh? Dios les da la oportunidad de seguir viviendo después de haber revisado su vida. Es una gracia extraordinaria de Dios para darles la oportunidad de cambiar de vida. Pero podemos preguntarnos, ¿y los que no regresan y han tenido experiencias negativas? ¿Habrán rechazado la posibilidad de cambiar o aceptaron a Dios en el último momento? Buena pregunta, ¿eh? Mirad un comentario significativo. Muy hermoso. Y es la verdad absoluta. Nuestro Señor es la luz del mundo. Él es el amor y la verdad. Esto es verdad, ¿no? Esta frase es verdad. Estas gracias dadas solo por voluntad de nuestro Padre son idénticas a las que recibió la doctora Gloria Polo. Bendito seas, Dios uno y trino, por tanto amor que nos das, tanta compasión y paciencia, alabado seas. ¿Os dais cuenta? La gente queda convencida de que esto es realmente así. Si alguien de vosotros ha pasado por esa experiencia, cuando uno ha sentido estas cosas, dile que lo que ha sentido no proviene de parte de Dios. Que esa luz al fondo del túnel es algo que sucede en su mente, que en verdad él no va por allí. Y que ese ser luminoso que le da tanto amor no es Dios, no es Jesucristo, sino que es Satanás o algún demonio. Y decirle que esos parientes que ve allí presentes no son los parientes fallecidos o esos amigos fallecidos, sino que son demonios aparentando ser los muertos. y todo eso sucede en su mente. En su mente. Por eso decíamos que es tan importante cuidar las avenidas del alma. Toda esta gente, si no tiene la verdad del conocimiento bíblico de qué sucede después de la muerte y de la venida de Jesús y del juicio, ¿qué le sucede? Que estos conceptos ya no se los quita nadie. Por tanto, ¿a quién se van a creer? A lo que han visto. Y quizás sí, se portarán muy bien y harán cosas muy bonitas porque ahora se sienten llenos de amor y que Dios les ha dado una nueva oportunidad. Pero en el fondo, están siendo dominados por un poder maligno y no se dan ni cuenta. Porque además, cuando empiecen a venir las situaciones que van a venir, del lado de quién se van a poner. Cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús y esos demonios simulando que también vendrán en plan extraterrestre y haciendo tan grandes bondades, ¿les harán caso o no? Y cuando se les aparezcan esos fallecidos, una vez más, ¿a quién van a hacer caso? Si ahora ya los dan porque están en el cielo. Si os dais cuenta, estas personas ya han quedado atrapadas por desconocer por no tener el conocimiento de la palabra de Dios, el auténtico conocimiento. Lo único que a nosotros nos va a preservar es el conocimiento de la Biblia, de los hechos que tienen que acontecer y de todo esto que ya sabemos doctrinalmente hablando. Si nosotros rechazamos ese conocimiento, ¿qué nos va a pasar? Que estamos ya pillados, cogidos por Satanás. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, por haber ¿hacer qué? Haber rechazado el conocimiento, mi pueblo se perdió. Dice Oseas. Por tanto, conviene que sepamos muy bien nuestras creencias basadas firmemente en la Biblia porque cuando veamos todas estas cosas o quizás vivamos una experiencia así, ¿a quién vamos a creer? ¿A la palabra segura de Dios o a esto que nosotros tenemos como sensación de que es real? Ya ves como Satanás trabaja a un nivel tremendo con nuestra conciencia, con nuestra mente y sabe cuándo tiene que hacerlo y cómo hacerlo y sabe cómo aprovechar los momentos más oportunos para que creamos lo que él quiere que creamos. Ahora decirle a estas personas que han pasado por esta experiencia que esto no viene de parte de Dios. ¿Os van a hacer caso? ¿Van a haceros caso cuando no sé si habéis hablado con alguna persona que se le ha parecido la Virgen? Sí, yo sé. ¿Y sabéis? Decirles que esto no proviene de parte de Dios, que esa señora que han visto ellas no es la Virgen. Y, bueno, ya os podéis imaginar la respuesta, ¿no? Pues, a través de nuestros sentidos, ¿recordáis que todas las puertas dimensionales van sobre nuestros sentidos y lo que Satanás hace? A través de los sentidos Satanás nos consigue cautivar en un modo u otro. Ese fantástico pulpo que es Satanás sabe tocar todas las teclas, nos conoce a la perfección, seis mil años de psicología sobre la humanidad, le han valido para saber hacer las cosas a la perfección y que nosotros caigamos de cuatro patas si no estamos con Dios. Pues bien, recordemos este texto. Juan capítulo 11, versículo 17, nos dice, Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Recordáis la historia de Lázaro, ese gran amigo de Jesús junto a María y Marta, sus hermanos también? resulta que Lázaro se muere hace cuatro días que ya está en el sepulcro y ¿qué sucede? Veamos los versículos del 38 al 48. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quítale la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En vez de decir, ostras, lo que ha hecho Cristo, es impresionante lo que ha hecho Jesús, hemos de creer en él, es el Mesías, ha resucitado un muerto después de cuatro días. No, no, miremos por nuestra nación, por nuestro templo, por todo nuestro oficio, nuestro ritual, que en verdad era satánico, no era dedicado a Dios, a Jehová auténtico, que esto ya lo veremos en la conferencia sobre el tema de los judíos si Dios quiere, más adelante, y decidieron terminar con la vida de Jesús. Pero si os habéis dado cuenta, en todo el relato, Lázaro no sale, le dice, ostras, señor, estás aquí, mira, curiosamente, cuando me estaba muriendo, he visto una luz al final de un túnel, me he encontrado contigo, y me has dicho, no, no, vuelve, que ahora te resucito. ¿Le dice algo así? No, nada. Cuando ve la gloria de Jesús, la gloria genial, ¿cuándo es? Cuando lo ha resucitado, ve el poder que lo ha resucitado. Entonces, bueno, pues da que pensar, ¿no? Todos esos relatos, esas experiencias del tipo Moody, para nada cuadran con lo que realmente conocemos de la palabra de Dios, y con lo que realmente es. Y en cambio, ya veis que miles de personas, miles y miles en todas partes, quedan marcadas automáticamente por estas creencias al ver estas cosas. Si os habéis dado cuenta también en este relato, la gente cuando ve que Jesús hace el milagro, incluso esos judíos que estaban allí, creen en él, a través de los sentidos, ¿eh? Jesús hace un milagro y lógicamente la gente reacciona. A través de los sentidos, Satanás intenta contraatacar. Y va a hacer eso mismo al final de tiempo, pero él no puede resucitar a nadie. No tiene el poder de generar vida. Esa es la gran diferencia. Pero en cambio, va a hacer grandes milagros. Va a hacer grandes sanaciones. Más adelante, en esta serie de conferencias que aún faltan sobre las puertas dimensionales, trataremos de este tema también. Gracias. 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 Gracias.